Música 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 Incursionando en el mundo del modelaje En 2005 rápidamente ha hecho carrera en la pantalla chica Actuando en Cachito de Cielo Verano de Amor Código Postal Y una familia con suerte Hoy, para conducir este certamen Pablo Live Música Hola que tal, muy buenas noches, ¿cómo estamos en Perrer? Música Bueno, pues para mi es un gran honor Me siento muy honrado de ser el conductor de este evento Nuestra Belleza Nuevo León 2013 Desde las Lomas Eventos y Convenciones Estamos de gala, pues esta ocasión Celebramos 20 años De coronar bellezas Hoy, de entre las 8 hermosas Que acabamos de ver Será la que Representará al Estado de Nuevo León En el certamen nacional Nuestra Belleza México 2013 Un aplauso Lindísimas Lindísimas Todas súper guapas Bueno, ahora que estoy en Nuevo León Me doy cuenta De por qué Las chicas de aquí Siempre logran Tan buenos resultados En los certámenes Nacionales E internacionales Están preciosas ¿No? Y bueno, hablando de bellezas No crean que Voy a estar solo yo Conduciendo este certamen Pues para celebrar Los 20 años De nuestra belleza Nuevo León Me acompañarán Tres reinas de belleza Por favor Un fuerte aplauso Alejandra Quintero El primer triunfo Para Nuevo León En nuestra belleza México Llegó con su participación En nuestra belleza México 1995 Obteniendo la licencia Para representar al país En mis mundos Su buen desempeño La llevó a ser considerada Por los medios de comunicación Como la mexicana Que enamoró a Sudáfrica Donde se realizó El certamen de belleza Su impactante belleza La llevó a ser distinguida Como la imagen oficial De el canal de las estrellas En 1997 1998 Y 1999 Alejandra Quintero Una belleza con estrella Recibamos con un fuerte aplauso A Priscila Perales Tras ganar la corona De belleza en Nuevo León La regiomontana Se convirtió En nuestra belleza México 2005 Ganándose el merecido Derecho de representar Al país En la edición 2006 De Miss Universo Su entrega Dedicación y belleza La llevó a representar Nuevamente a México En un concurso internacional Participando en 2007 En Miss International Logrando obtener El primer lugar Y la primera corona Para el país En ese certamen Priscila Perales Una belleza ganadora Ana Gabriela Espinosa Ganadora de la corona De Nuestra Belleza Nuevo León 2007 Y digna representante De nuestro estado En Nuestra Belleza México Su talento y belleza Le permitieron obtener La responsabilidad De representar a México En Miss Mundo 2008 Promotora de actividades Sociales y altruistas Junto con la organización Nuestra Belleza Obtiene la oportunidad De representar al país En Miss International Ganando la corona En 2009 Convirtiéndose En la segunda regiomontana En obtener el título Ana Gabriela Espinosa Una belleza Que nos llena de orgullo En la segunda regiomontana En la segunda regiomontana En la segunda regiomontana En la segunda regiomontana